la salsa de willy colón que se llama o qué será vamos a descifrar lo que dicen para ver el sentido que tiene y lo que él busca con esto aunque él realmente no es el autor él simplemente es el intérprete es una canción que yo estoy escuchando desde que tengo uso de razón pero ahora hay una parte bastante interesante que es lo que vamos a analizar juntos empieza diciendo yo creo en muchas cosas que no he visto ustedes también lo sé no se puede negar la existencia de algo palpado por más etéreo que sea no hace falta exhibir una prueba de decencia de aquello que es tan verdadero el único gesto es creer o no algunas veces hasta creer llorando aquí podemos decir que es algo que tú no sabes de lo que están hablando porque es bastante superficial no hace falta exhibir una prueba de decencia de aquello que es tan verdadero el único gesto a perdón a algunas veces hasta creer llorando se trata de un tema incompleto porque le falta la respuesta respuesta de que algunos de ustedes le quieran dar aquí es donde él empieza a hablar de que es el amor es un tema tecnicolor para hacer algo útil del amor aquí es donde vemos que ya él se está refiriendo que anda suspirando por las alcobas que oye susurrando en versos de trova que anda combinándonos preguntas locas que anden cabezas anden bocas es algo así como una poesía que anda ascendiendo por hartos huecos que están hablando en alto en la bodega y gritando en el mercado o sea hasta todo bien porque efectivamente del amor se habla en todas partes que no tiene certeza que nunca se ve que no tiene concepto y que nunca tendrá ahí vamos bien que juran los profetas que está en la romería que en las fantasías que hasta los bandidos y los desvalidos y en todos sus sentidos será que no tiene decencia y nunca tendrá ahí no aquí empezamos el problema el amor si es decente el amor verdadero si es decente el amor verdadero si es leal y el amor verdadero también tiene moral aquí es donde vemos que empiezan a confundir lo que es la lujuria con el amor entonces dice que tampoco los presos pueden desafiar que todos los caminos tendrán que cruzar donde todos los signos se van a consagrar y todos los niños se investigan todos los destinos encontrar el mismo padre eterno nunca fue allá al hombre nuevamente los bendecirán apagando al infierno su llama final esta es la parte que nos concierne por eso leí todo antes de para llegar hasta esta parte el infierno no se acabará jamás y yo necesito especialmente para los que me siguen que son personas mayores que yo muchos de ellos que bastante que saben acerca de todo esto que lo han escuchado más que yo señores aunque alguien tenga el deseo de que la llama del infierno se apague no se apagará jamás y eso es algo que nosotros debemos tomar en cuenta porque al fin y al cabo queremos romantizar las cosas para que no nos duelan pero eso no cambia la realidad definitivamente eso no cambia que el infierno siga por toda la eternidad y que la paga del pecado sigue siendo la muerte y que los que no conocieron la ley serán juzgados también como le dicen romanos capítulo 2 serán juzgados por sus pecados entonces a mí en lo personal muchas veces yo canto las cosas antes yo cantaba las cosas y no me importaba pero ahora yo escucho las cosas y yo me siento a reflexionar qué es lo que me quieren decir con esto y me he encontrado con bastantes sorpresas y esta salsa es una de ellas no teman a los que matan el cuerpo pero no pueden matar el alma tema más al bien al que puede destruir el alma porque el alma va al infierno por la eternidad y eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta sigue la canción diciendo porque no tiene caso volver a rodar por la falta de juicio los juicios seguirán hasta el juicio final existe un juicio particular por eso les estoy hablando de la doctrina como es y la palabra de dios como es para que no se vayan a equivocar es muy bueno hacerse de cuentas que el pecado no existe mientras tú estás pecando para irte al infierno y es muy bueno pensar que dios no permitirá castigo yo les voy a insistir en que si en la tierra hay cárceles y a las personas se les ponen multas es porque efectivamente no todos nuestros actos tienen consecuencias y él continúa diciendo jura el profeta canta el poeta están gritando en la maqueta los fantasmas son fantasmas sí porque todo esto ellos los quieren ver simplemente como una hermosa poesía pero el infierno estará ahí para siempre y yo quiero que ustedes entiendan que aunque alguien tengan buenas intenciones aunque alguien dentro de su corazón quiere hacer las cosas bien si está pecando eso no lo ve a eximir del infierno porque hay personas que pecan teniendo buenos sentimientos a veces no sabe que está mal pero como quieran serán juzgados por sus actos este hombre pensó que era muy hermoso decir que el infierno se apagará y todos seremos felices pero cometió un error garrafal y todos los que la interpretan también porque al fin y al cabo solo te están tratando de quitar la fe y la doctrina verdadera que el señor los bendiga y los guarde le muestre su rostro y los salve y los guarde